Es buena. Pero bueno, lindo. Hoy entonces Violeta se fue a los cielos. La historia de Violeta Parra. La cantadora chilena. Una grosa, grosa, grosa de América Latina. Y después ya anunciaremos cuando arranca el otro ciclo de comedia. Qué linda la comedia. Qué linda la comedia. Es que Raúl es muy particular. Te va a meter una comedia francesa, te lo juego, me lo juego. Son muy buenas las comedia francesas. Sí, es verdad. Después tendría que hacer un ciclo de cine de intriga. Los españoles son buenos haciendo ciclos de cine de intriga. ¿Suspenso? Claro. Triller se llama normalmente. Triller, totalmente. Que lo conocemos como thriller. Muy bien. Yo he visto algunas películas. Muy buenas. Hay muy buenas. Muy bien hechas. Es más, muchas de Hollywood robaron a los españoles. No robaron, compraron los derechos, ¿no? Pero tomaron la película y las hicieron en Hollywood. En su versión de Hollywood. Sí, algunas muy exitosas. Muy la voz. Muy bien. Invitados todos entonces a entrada libre y gratuita. Así es. Cambiamos de tema, Marce, porque se va renovando las muestras que hay en el Salón Risuto. Estamos afuera y entramos ahora. Y ahora entramos al Salón Risuto. En este caso por la muestra colectiva que se inauguró en el día de ayer por la tarde. Con mujeres. Mujeres. Seguimos en el Mes de la Mujer. Entonces también se basó en esto. A ver. Buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Este, hace de noviembre que no estaba visitando los salones de cultura. Y bueno, fue un mes muy particular. Esto por ser el Mes de la Mujer. Así que bueno, dijimos, ¿por qué no? Me gustó la idea de invitar a distintos artistas visuales a participar de esta muestra. ¿Participan ustedes de algún taller? ¿Fueron parte de algún taller? Sí, yo tengo taller María Arte Bucela. Estoy en el Fantasio. Varios de los cuadros son de mi taller. Y también tengo invitadas a otras colegas. ¿En qué consiste la muestra? Bueno, la muestra es referida a que la mujer no solamente podemos ser mamá, llevar adelante la familia y demás, sino también que nos podemos destacar en distintas actividades. Y el arte es una de ellas, para expresarnos. ¿Cuántas obras están en la muestra? Hay 16 obras en la muestra, con distintas técnicas y medidas. Bueno, ustedes son alguna de las expositoras, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, feliz de participar en esta muestra que convocó la profesora María Bucela. Y bueno, me integré también al grupo para esta exposición. Bueno, entonces, pongo también una obra referida a la mujer, porque el tema de este mes es la mujer. Y bueno, lo que intentamos mostrar también es un poco a la mujer en las distintas actividades. Bueno, hay diferentes técnicas, ¿no es cierto? Cada pintora tiene su estilo, cada artista. Pero fundamentalmente mostrar roles que está ocupando la mujer en la sociedad. Inclusive hay cuadros referidos, por ejemplo, a aborígenes, que me parece que están hermosos. Y bueno, todos. La verdad que cada uno es, así como personas, es la técnica y la obra. ¿En su caso también? Sí, yo, buenas tardes. Soy Luisa Gómez, soy alumna de María Bucela. Ya hace más o menos tres años que estoy con ella. Y bueno, un honor participar en una muestra de ella. Y más en este momento relacionado al tema de la mujer. Para la muestra en sí, expresar todo lo que podemos hacer las mujeres, no solamente a llamar de casa. Y bueno, yo nunca pensé llegar a exponer, porque siempre fue un hobby lo mío. Y bueno, aquí estoy exponiendo las obras con la profesora. Ahí estamos. Muy bien, muy linda muestra, Marcea. Exacto. Obras originales, que eso hay que destacarlo, ¿no? Muchas obras originales. Estaba viendo cosas muy lindas. Estamos justo charlando y viendo y mirando cómo venía la muestra, ¿no? Así es, muy linda. De lo que nos gusta. Ah, esa me gusta, esa no, esa sí. Y muy contentas las artistas. Bueno, escuchamos a una y dice, yo nunca pensé en exponer. Qué bueno eso. Lo hacía como un hobby, dice. Bueno, yo le voy a contar algo, Sofía. Le voy a contar algo que está bueno recalcarlo a esto. En el Salón Risuto, durante muchos años, pero muchos años, muchos años, solamente exponían aquellos que la tenían muy clara, que eran profesional. No se abría para el pueblo, para el nuevo. No se abría para el nuevo. Siempre eran los eximios pintores.